No es una situación de emergencia real, es la exhibición que realizó bomberos en la Plaza Independencia de Concepción en la víspera del Día Nacional de la institución el próximo 30 de junio. Personas que transitaban por el Centro Penquista presenciaron y aplaudieron los ejercicios demostrativos de las y los profesionales. Me pareció súper interesante, mucho el trabajo que tienen que hacer y qué rápido desarmaron el auto, impresionante. Sí, bueno, bonito. Me encontré con esto caminando por acá y sí lo encuentro bueno. Nuestra universidad debe estar presente en todos estos eventos, tanto culturales, de enseñanza y de ayuda a la comunidad. Creo que es importante que todas las personas que tengan algún tipo de difusión estén aquí para mostrar, para que alguna vez carabineros, o sea bomberos, puedan tener el apoyo necesario, ¿no? Que estén en las calles a lo menos como pidiendo limosna. Eso lo encuentro desastroso. Esta actividad va en marco de la celebración de los 172 años de bomberos de Chile, que es el 30 de junio, y también dentro de la celebración del aniversario del Cuerpo Homero de Concepción de los 140 años, que fue en el mes de abril, pero lo quisimos juntar un poco la actividad del Día del Bombero. La comunidad siempre nos ha valorado bastante, siempre nos apoya bastante, y la actividad hoy día tiene como objetivo darnos a conocer con la comunidad, mostrarles nuestro equipamiento, nuestras unidades, que conozcan a nuestra gente, y quisimos también hacer dos ejercicios demostrativos. Otro de los ejercicios demostrativos fue el rescate de una persona en la azotea del actual edificio de la delegación presidencial del Bío Bío. Dentro de lo mismo, el grupo Grimp, también como al pertenecer dentro de la especialidad del Cuerpo Homero de Concepción, se encuentra dispuesto acá con 16 hombres, en dos unidades completas, una que se encuentra en la cubierta de la gobernación, otra unidad que se encuentra aquí a nivel de piso, y vamos a hacer un ejercicio demostrativo de rescate, de rescate en altura, con dos maniobras técnicas, una que se llama rescate en pared y otra que se llama tirolesa olícua, donde vamos a utilizar la unidad técnica, el bugue que ustedes ven acá atrás va a ser utilizado como anclaje, y vamos a hacer maniobras, distintas maniobras, operadores de rescate van a subir por cuerda de equipamiento, va a ser algo bastante entretenido. Más de 200.000 hectáreas fueron destruidas por los incendios forestales del pasado verano. Pudieron ser muchas más, pero gracias al trabajo de los equipos de emergencia y bomberos, pudieron contener los mega incendios. La mayoría me desempeñé como brigadista de emergencia, cubriendo la planta Colbún, la terminalística que se encuentra allá en Coronel. Esa nos contrató una empresa, nos convocaron ciertos contactos, por así decirlo, que tenemos, y ahí estuvimos desempeñando rol de seguridad por todo alrededor de la planta con otra brigada de emergencia. Ahí nos dimos cuenta, igual que todo esto del incendio fue más o menos provocado, porque en ciertos turnos nos encontramos con ciertos artefactos que sí o sí eran de algún pirómano o era intencional. Es esfuerzo y un arduo trabajo de las instituciones de bomberos a lo largo de Chile. Es la propia ciudadanía la que disfruta con este tipo de exhibiciones y agradece la labor fundamental de bomberos de Chile.